...de 50 palos verdes para un grupo de killer que se dedicaba a botonear periodistas. A ver, Brancatelli, brevemente, ¿qué te pareció como kirchnerista, no? Que sos defensor del modelo, la exposición de Luis Majul y con respeto, por supuesto. No, todo con respeto. Me hubiese gustado contestarle a un montón de cuestiones que hoy, por respeto y porque era así la dinámica del programa, pasó una hora y cuarto el homenaje a Luis Majul. A mí me encantaría tener la humildad, la soberbia y también la autoestima de Luis Majul. La verdad que yo me encantaría tener una pizca a lo que tiene él. Y respecto a este problema que tiene con Dio Virts, es su posición, Luis, con todo respeto, es haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Fui anotando, esto todo esto lo fui anotando mientras vos ibas hablando, de 667 Rocho, Vigilante, Botón, Mercenario, Killer, y así una cantidad de palabras llenas de odio. Eso también genera violencia porque vos tenés un problema con Dio Virts, pero atrás hay millones de personas que nada tienen que ver con ese problema que vos tenés personal que tienen una ideología diferente, que les gustaba a algunos programas, que les gustaba a otros, que tienen una forma de pensar. Le está faltando el respeto y generando violencia a esa gente. Pero más allá de lo que se ha hecho. De hecho, perdón, de hecho me ha llegado un mensaje de decenas de compañeros o de kirchneristas que dice, una vez más que dice 67 Rocho, voy a la puerta del canal. Porque les da bronca que los trates de la misma forma. O sea, vos decidís generar violencia y me parece que haces lo mismo. Eso es un análisis de lo que ha dicho. Y la pregunta es, ¿vas a hacer la cornisa, imagino, picante, denunciante, crítica, como ha sido hasta el kirchnerismo hasta el momento? ¿Vas a denunciar cosas del macrismo también o vas a seguir ahora con informes sobre el kirchnerismo que ya pasó? ¿Me está preguntando a mí o es parte del...? Pino, buenas noches. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va bien? Me hizo una pregunta. ¿Todo bien? ¿Qué Argentina se viene?